Ahora les contamos que perritos y gatos de la comunidad chacha fueron vacunados y desparasitados, esto con el objetivo de mejorar la calidad de vida de estos animalitos. Veamos. Moradores de la comunidad chacha llevaron a sus mascotas hasta la casa barrial del lugar para que sean vacunados y desparasitados. Me parece que es algo muy importante para el sector, sobre todo porque hay mucha sobrepoblación de animales que todos tienen dueños y simplemente la gente no está acostumbrada a cuidarlos como se debe. Me parece muy bien para que vean la identificación de los animales que sí tienen dueños porque aquí piensan que los perros están abandonados. Esta iniciativa es parte de un plan de atención integral de fauna urbana, un grupo prioritario de atención de la Secretaría de Inclusión. Lo que estamos iniciando ahorita también es utilizando collares con una colorimetría que vamos a tratar de que se expanda y que quede reconocida a nivel de la ciudad. Es decir, los perritos que ven aquí que tienen el collar naranja reflectivo es que tienen dueño y luego vamos a seguir con los perritos que identifiquemos como comunitarios tendrán un collar azul igual reflectivo y así vamos a ir avanzando con los perritos que no tengan dueño también. Este censo está orientado a fortalecer un objetivo en la construcción de una ciudad inclusiva que lleva adelante el municipio de Quito. Los siguientes pasos de esto es que va a haber una campaña de sensibilización, educación en la que vamos a colocar señalética, vial y también unas pancartas informativas sobre bienestar animal. Dentro de este plan está Urba Animal, quienes dieron a conocer la manera más adecuada para cuidar a las mascotas. Además, impulsaron la adopción. Nuestro programa ahorita es un tema de adopción. Lo que queremos es que la gente haga conciencia de la adopción y que no compren animalitos en la calle. Informó Patricia Arroyo.